La Copa de Chile tiene tantas historias que se podría escribir un libro con ellos. 65 años de campeones históricos. Golazos. Y derrotas, alegrías y frustraciones. De momentos que recordaremos siempre. Hoy les toca jugar a ellos su propia historia. ¿Te la vas a perder? ¡Golazo de Colo, Colo! Prepárate para vivir una final épica de Copa Chile entre Magallanes y Colo-Colo. ¡Golazo de Colo, Colo! ¡Golazo de Colo, Colo! En exclusiva por TNT Sports y Estadio.com.